¿Qué está haciendo este? Mira, Maru, las uvas. Está rico. ¿Está bonito? Para papi, para todos. ¿Te gusta? Para que te hagas una idea, lo que quieres es montar. Aves un viñedo, mira, qué bonito y las tlalas. No, 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 no. Mira, Selena, la próxima vez te voy a traer aquí a la misión de San Juan Capistano. ¿Y sabes cómo nos vinimos? En tren. 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 Entre. En tren. En tren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!